El mismo Cristian Nodalo dijo que luego de dos años de no sacar música, vuelve al ruedo con toda y hasta anunció colaboración con la legendaria banda de rock mexicano Mana. Al parecer este chavo está on fire ahora que terminó con Belinda. No lo vas a creer, pero el mismísimo intérprete de botella tras botella ha dejado evidenciar que era su ex prometida, la que truncaba su carrera. Pues precisamente en los dos años que estuvo con ella, no sacó grandes éxitos musicales. Y ahora que ella tronaron, acaba de sacar un tema que está arrasando en todas las plataformas. Tal es el caso de YouTube, donde la nueva canción Ya No Somos Ni Seremos alcanza casi 13 mil millones de reproducciones, casi 500 mil me gustas y más de 22 mil comentarios. Y eso que apenas han pasado tres días desde que fue publicada. ¡Órale! Es que la rolita está pegajosa. De hecho, esta canción es una clara dedicatoria al intérprete de Zapito, pues en el video aparece una mujer con similares características físicas a las de la güera, quien luego de un accidente, abandona al galán, dejándolo en el suelo. En este caso sale el propio Cristian, por lo que esto además parece una indirecta, bien directa, que al parecer relata parte de la historia del truene de la ex parjita. Quise mi piel llenarla de tatuajes a cubrir los besos que dejaste. Puedo ocultar la historia que vivimos, pero no puedo borrarte. Con estas contundentes palabras empieza la canción del artista de 23 años, quien como ya sabemos está lleno de tatuajes por todos lados, y quien además al parecer se está borrando los que se hizo en honor a la hoja azul. Los seguidores del artista no han dudado en dejar varios comentarios en el video de la nueva canción. Todos pasamos por una decepción amorosa, pero después de unos días te das cuenta que esas personas no valen la pena. Si esas personas te quisieran, nunca te hubieran ni controlado ni torturado. El tiempo lo cura todo. Hay mujeres que llegan para opacar y otras que se van para hacerte brillar. Te la rifaste, Nodal. Tanto tiempo esperando, valió la pena. Esto es un rolón. Y con este video oficial te la rifaste. Fueron algunos de los comentarios que varios internautas dejaron en el video de la nueva rolita de Nodal, en donde le brindan su apoyo y ánimos. Y hasta le dicen que ahora que Belly se fue, él vuelve a brillar. Por otro lado, cabe destacar que la también actriz no se quedó atrás, pues luego, luego de que su ex sacara tremendo éxito, Eta también sacó una canción, la cual se llama Mentiras, cabrón. La que, por supuesto, todos opinan es la contestación al sonorense. Ya no creo en tus palabras, no me pidas perdón. Dice el tema de la mexicana titulado, con el que ha puesto a delirar a los seguidores que viven con pasión y despecho esta ruptura. En la canción, Belinda da a entender que su ex galán la controlaba y que por lo general se quedaba sola en casa. En fin, no cabe duda que cada uno está expresando sus sentimientos tras el truene a su estilo y manera. Ya que mientras Nodal se dejó notar melancólico, Belly, por su parte, parece estar fúrica. ¿O tú qué dices? ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que en realidad era Belinda la que detenía la carrera musical de Christian Nodal? ¿Será que a él le irá mejor sin ella? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar. Ella y online.